En la finca de los hermanos Velázquez, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, constató que gracias a sus buenas prácticas agroecológicas, constituyen un ejemplo en la provincia. Aplicando la ciencia y la técnica, con materia orgánica, con las barreras para sostener lo que tú echas, que no se te vaya del área que tú trabajas, ahí vienen los rendimientos, los marcos de siembra, que las personas se empeñan en marcos de siembra tradicionales y ya uno evoluciona y dice, no tienes que sembrar como se siembra, o semidenso o extradenso los plátanos. Por ejemplo, en el caso del burro, yo sembré tres cosas a la misma vez, sembré burro al 4x4, le sembré plátano adentro y le sembré frijoles. La voluntad, trabajar y trabajar y trabajar, como siempre nos lo es. Nuestro compromiso es amanecer y trabajar, y atrás vendrán los resultados. En el recorrido por el municipio de Majivacoa, también el mandatario cubano, junto al miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, llegaron a la planta de cera fina, única de su tipo en el país, de la cual sale el producto que se utiliza en la industria farmacéutica cubana, conocido como el PPG. Un fármaco que ayuda a disminuir el colesterol, además de otras producciones alternativas. El presidente de la República, en la visita a la fábrica, conoció del proceso inversionista que se realiza para rehabilitar la planta de cera cruda, cuyas producciones serán la base de la materia prima para la fina. Yeleni Fernández García, LTV Noticias. Gracias. 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 Gracias.